hola y bienvenidos una semana más a roleros con sombrero de en esta ocasión traemos una sesión algo especial del infierno de dante porque como podéis comprobar no están ni mario ni dildom y seijo lo que tenemos a una persona maravillosa que tal vez os suene de haber aparecido en la sesión anterior en la parte final y como no os presento a la persona que comparte el 50% de este de este canal y que pues lleva con nosotros desde que se fundó hace más de tres años que es sandra como estamos hoy sandra muy muy ilusionada esto es un esto es un poco más raro también quiero decir porque porque esto cuando jugábamos one shots y cada uno está en su casa vale pero ahora literalmente ella está en el salón entonces es un poco más raro si iguales a vernos por videollamada en este caso como sabéis sandra viene hoy a interpretar a eurídice en un one shot un tanto especial ya que abandonamos a enzo a oriel y a la señora el pis para adentrarnos en una época pasada una época antigua cuando todavía no había sido baucada por los vientos de la lujuria ni estaba sufriendo eternamente por haber ofendido a los cielos al intentar escapar con orceo como estás hoy sandra es una responsabilidad muy grande esta que me ha puesto sobre los hombros en este caso hacer una sesión cita un pequeño one shot que nos apetecía hacer nos apetecía grabarlo de podremos explorar un poco más esa historia de eurídice el gran amor de orfeo que intentó salvar una vez cuando el poeta estaba en vida y que le llevó a fallar varias veces después la muerte así pues sin nada más que añadir muchas ganas de ver qué es lo que sucede en la sesión de hoy te pregunto una pregunta que es única y exclusivamente para ti sandra en esta ocasión estás lista listísima creo tus pies no son de carne tu esqueleto no es de hueso tus entrañas no son de agua y sangre no entra el aire por tus pulmones porque no los tienes no notas el frío en tu piel que no la tienes tu cuerpo está hecho de niebla te rodea un esqueleto del mismo oro que la corona que porta sobre tu cabeza tu pelo es etéreo, translúcido extraño y blanco mientras alrededor de este brilla la llama verde de tu acompañante notas tus pies pesados mientras atraviesas el barro del círculo de la gula se manchan y se cubren de putrefacción, de desechos, de groserías para lo que debería de ser la muerte de un hombre pero así cuando los sacas están limpios y no se ven entrometidos ni dificultan tu paso porque tus pies no están hechos de carne puedes notar como tu mano es arrastrada con una mano delgada y fina ves delante tuya una figura también de huesos de oro un cuerpo de niebla con una corona dorada que indica su estatus como un alma noble en su cinto cuelga un caparazón de tortuga dos cornamentas y varias cuerdas que forman una lira en su otra mano corta una larga antorcha de madera en la que brilla una luz verdosa ardiente la misma luz que viste en los jardines del palacio de bruma el palacio de las almas nobles una vez lo seguiste de la misma forma en la que lo sigues ahora en aquel entonces su carne si era carne su hueso si era hueso y su sangre si era sangre pero ahora es del mismo color que tu piel y sus huesos son del mismo amarillo dorado que los tuyos cuantas veces os he tenido acompañarle ya por esta tierra siete ocho no recuerdas bien todas las veces habéis tenido algún problema un demonio entrometido un guardián que os corta el paso un tejemaneje de los espíritus que impiden que puedas llegar hasta donde deseas pero aun así continúas Teori dice te ha explicado un poco como eres pero podrías explicarte en mas detalle y mas importante aun explícame como fueron los otros intentos de escapar del infierno recuerdas ahora mientras Orfeo te acompaña los repito como agridulces como frustrantes con esa pizca de esperanza que alberga mi alma el que todo va a salir bien el que esta va a ser la vez que salgamos esta será la vez que consigamos por fin librarnos de esta maldición que nos tiene aquí metidos y al mismo tiempo saber que no va a ser así que va a costar muchos intentos más y que estamos gastando nuestras fuerzas y cada vez que pienso en eso miro en Orfeo y se me olvida y solo puedo pensar en seguirle y en que a su lado me da igual como salgan las cosas solo necesito estar a su lado junto a él cogerle de la mano y correr y no necesito más y no paro de pensar en si esta será de verdad la última vez que corramos por estos círculos del demonio con una sonrisa forzada en muchas ocasiones cada vez que le miro con una lágrima que surge cuando recuerdo todas aquellas veces que lo intentamos y no los conseguimos los pies manchados el pelo alborotado porque ya me da igual todo solo nosotros solo estar con él Orfeo respira con dificultad mientras se arrastra por las planicias del círculo de la gula el círculo de aquellos que ya tenían sus necesidades cumplidas continuaban consumiendo malgastando los recursos a costa simplemente del placer efímero sin importarle el sufrimiento de otros o que abarcase en sus intentos estas almas se ven corrompidas y sufren el mismo castigo una y otra vez una pesada lluvia les golpea y les tira al suelo hecho de fango y barro en las que se hunden es lo cual el guardián de este círculo Cerbero el perro que una vez conociste como Hades los devora una y otra vez puedes ver las almas que están en el suelo mientras Orfeo y tú os movís con tranquilidad ves sus cuerpos hechos de barro y mugre de ceniza y heces que se arrastran y gritan mientras se retuercen y mueven incapaces de poder levantarse debido a la pesada lluvia que les hunde poco a poco en el fango y los confunde con el horror Orfeo no se da la vuelta para observarte no solo anda hacia delante respira con dificultad pese a no tener forma física y a veces suelta algún comentario para asegurarse que estás ahí Aubrey dice ¿cómo te encuentras? bien bien no te preocupes ves en algún lugar a los siervos de Calambrate ves a los siervos de Minos detrás tuya me giro mirar solo ves nubes oscuras y lluvia efímera que no te dejan ver más allá que un par de pasos delante no puedo ver nada pero da igual sigue corriendo seguís corriendo y Orfeo te agarra con fuerza la mano me dice esta vez será la justa amor esta vez conseguiremos escapar llegaremos hasta el fondo de los círculos tocaré mi lira y Lucifer sufrirá esperanza sufrirá la misma esperanza que tú y yo tenemos y cuando éste la reciba se verá envuelto en la confusión aprovecharemos para llegar al purgatorio amor allí nuestras almas serán quemadas luego bañadas en las aguas claras para librarnos de los pecados cuando hayamos terminado sufriremos sufriremos mucho tiempo amor pero estaremos juntos durante ese tiempo yo estaré junto a ti porque cuando lo consigamos iremos a la cúpula celestial estaremos con aquellos nobles que fueron salvados tiempo a amor confías en mí con toda mi alma pero realmente confías con toda tu alma o hay alguna duda que te llena el corazón cuántos años llevas en el infierno es cierto que el tiempo no pasa igual pero sí que puedes sentir tu cuerpo ese pesar y además cuántas veces has sido el fracaso por culpa de Orfeo y cuántas veces has sido por tu propio fracaso esa inseguridad ese sentimiento de que las cosas van a fallar en algún momento al final no hay esperanza sin sin el miedo y sin el temor de no conseguir las cosas pero en mi corazón sé que en algún momento lo conseguiremos y si no es esta vez será la siguiente y si no la siguiente así me lo dijeron y por mucho que no esté segura de si es esta la última vez que correré por estos caminos debo intentarlo una última vez así lo crees mientras paseas por este círculo notas algo pesado y ves como una mano ha salido del fango y te ha agarrado de la pierna y ves como tu tobillo empieza a cobrar forma en esa niebla etérea y poco a poco empieza a tomar masa ves un rostro hecho de barro te mira sus ojos parecen difusos extraños como si hubiesen sido devorados y digeridos su nariz ha desaparecido y ahora solamente queda un gran orificio en el centro su boca está deformada y su cabello seguramente otro hora fue hermoso y bello ves que ahora son solamente unos cuantos restos de pelo que te miran la figura te observa y dice tú tú eres eurídice ¿verdad? la ninfa de antaño ¿qué haces en este círculo? orfeo te pega un tirón del brazo para intentar que salgas corriendo y la abandones pero notas como esa pierna tuya te pesa y se hunde lentamente en el fango mientras la mano no te suelta ¿qué sientes en ese momento? esa sonrisa se me desaparece de la cara y empiezo a pensar Dios mío es 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 este el final otra vez que fallamos otra vez que tenemos que volver sobre nuestros pasos y empiezo a gritarle a la mano ¡suéltame! ¡suéltame! ¡déjame! ¡no sabes quién soy! poco a poco reconoces a ese hombre que está en el fango y su rostro te vuelve a la mente se trata de Eresictón el gran rey de Tesalia que en otrora se conocía como Etón hijo de Triopas y rey impío y perdido de los mismos tiempos de los que tú pertenecías una vez bailaste en su corte petición de este realizaste a sus gentes sus bailes y sus alegrías todavía recuerdas el futuro que te contaron su frío como ese hombre se rió de los dioses y cortó el roble sagrado de Deméter que empezó a sangrar y que el propio Erectión cogió la sangre y la utilizó para fabricar sus naves y que Deméter aquella a quien tú llamabas diosa de la naturaleza pero que cuya verdadera naturaleza conociste en el infierno lo maldijo lo maldijo con un hambre eterna que no cesó hasta que se devoró a sí mismo el rey que te coge del tobillo te dice eres Eurídice ¿verdad? ¿qué haces tú un infa en esta tierra de condenados? ¿por qué no estás con las almas de los nobles como deberías estar? ¿por qué estás aquí junto a los glotones aquellos cuya hambre y sed innecesaria nos condujo a este destino? Tengo que hacer cosas que hacer suéltame por favor mientras te agarra poco a poco suelta la mano dice no quería haceros daño y dice Orfeo te pegó un par de tirones para que sigas andando pero os pido una cosa por favor por favor quiero saber ya que no hay esperanza para mí ¿qué fue de mi reino? ¿qué ha sido la bella corte que una vez llevé la ruina? dime ¿qué pasó con Tesalia? da igual cuál fuese su destino pero por favor decidme la verdad ¿ha sobrevivido a mi locura? ¿o sufrió el mismo destino que el mío por culpa de mi necedad? puedes saber Ebrí dice el reino de Tesalia fue consumido la hambruna y el horror por culpa de su rey elección como hemos dicho pero que tras aquel momento cuando este murió otros reyes surgieron de una estirpe diferente conquistaron a la tierra y la volvieron a hacer prosperar virgen como era el suelo debido a los horrores de erección sus campos crecieron y sus gentes pudieron comer cuanto querían y nadie sufría hambre salvo aquellos más en las zonas montañosas donde era incapaz de producirse cultivo alguno me y con compasión en lugar de como le estaba gritando le digo del pueblo que vos marchitasteis majestad surgió una nueva semilla y una de las flores más bonitas que he visto en mi vida pero debo marchar queda alguien que me recuerda a día de hoy aunque sea por algo bueno y no solo por mi locura no sabría decirle gracias Euridice gracias por responder a las preguntas de un simple necio si necesitas algo tú o tu amado pedímelo aunque sea poco lo que os pueda decir no doy la voz de alarma así haré orfeo pega otro tirón ya voy te vas alejando orfeo con una voz nerviosa porque has parado a hablar con ese insensato con ese necio con ese loco no podemos perder el tiempo Euridice si no se hubiera encontrado Cerbero no no todo no todo el no todo el tiene alguien que la acompañe en su miseria orfeo y si podía calmar una parte de su alma así lo haré con todos los que me encuentre Euridice en ese momento se para y se gira revelando su rostro delgado de pómulos marcados de rizos negros que ahora son blancos por la niebla te mira con esos ojos dorados la esperanza que tenemos es nuestra la robé ya una vez y tú y yo la tenemos ninguna de estas almas la conseguirá su destino es el barro y la ceniza entiendes Euridice no les des falsa esperanza y pierdas la tuya propia y si te ves consumida por este lugar y si te conviertes en la nada en polvo en una de estas almas de barro pone una mano sobre tu hombro gentilmente te dice Euridice te amo desde que te vi bañarte en aquel río cada nota que toco es en tu honor te he perdido muchas veces no quiero perderte una vez más no se te ha escuchado Sandra Orfeo te enamoraste de quien era y robaste la esperanza por mi y si no hiciera estas cosas me perdería a mi misma y ni tú ni yo podemos permitirnos eso pero te mira mueve un par de rizos etéreos tu rostro te da un largo beso suave y delicado como una mañana de las costas griegas que recuerdas pocos son aquellos que tienen recuerdos en el infierno pero tú es una de las pocas afortunadas sin embargo ese beso dura muy poco hasta que de repente los ojos de Orfeo se abren da un paso hacia atrás giras puedes ver dos figuras de huesos de oro pero de músculo y de carne al rojo vivo ardientes con carbón encendido y sin piel alguna que vuelan al cielo como unas alas de murciélago y que en sus manos visten lanzas tridentes y atrapahombres de acero damasquino Feo mira y te dice corre Eurydice corre yo te alcanzaré y les distraeré es como te da la antorcha con la esperanza con esa llama sagrada que se marca en los jardines del palacio rápido no dejaré que vuelvan a atraparte corre corre en ese momento saca su lira y se gira hacia los diablos ¿qué haces? no quiero ir a un tío feo hazme caso vete voy a no me voy a mover a mí tampoco mientras dices esas palabras ¿qué sientes Eurydice? ¿alguna vez has abandonado a Orfeo? ¿o es esta la primera vez o en la última de las muchas veces las que le has acompañado en su destino? esta este viaje emprendimos juntos la única vez que he abandonado a Orfeo no fue por mí no fue porque yo quisiera hacerlo fue porque otros me separaron de él y Evo esperándolo mucho tiempo mientras recuerdas aquello bien recuerdas la última vez que estuviste a punto de abandonar el infierno Caronte se había llevado en su gran barcaza su cuerpo ya era de niebla de oro pero el cuerpo de Orfeo era todavía de carne de rizos negros de músculos finos y manos delicadas preparados para tocar la lira recuerdas a aquel ser de tres cabezas que tenía aún abiertas sin nadie en su interior y recuerdas cómo te concedió la libertad pero sólo a cambio de que no hablases con Orfeo ni que éste se diese la vuelta antes de que abandonases el infierno recuerdas como Orfeo intentaba girarse pero no lo hacía recuerdas que todavía no llevabas mucho tiempo muerto ¿qué era lo que sentías en aquel momento oribida? o dolor ¿por qué dolor? que me habían avisado de que aquello no saldría bien y sólo quería ver la cara de Orfeo y no podía y sabía que aún así cuando la viera sería el momento de separarnos ¿qué pasó cuando Caronte cruzó el río de sangre dividido como el Acheronte y llegasteis hasta las costas de la otra orilla del anteferno la cámara de los perezosos ¿qué es lo que ocurrió cuando estuviste a punto de cruzar las puertas? Orfeo pensaba que ya había pasado todo y se giró a verme justo cuando yo aún tenía un pie dentro de las sombras ¿qué más recuerdas? su cara era recuerdo que por un instante su sonrisa le llegaba de oreja a oreja era la felicidad plena haberme visto recuperarme después de tanto tiempo después de esa lucha infernal y y recuerdo como se le borraba esa sonrisa cuando miré hacia abajo y vi que mi pie aún no había cruzado como le intenté dar la mano como intentamos escapar aún sabiendo que no habíamos cumplido con el trato y le recuerdo empezar a llorar y a llorar con él recuerdas todo eso pero también recuerdas que tras atravesar las cavernas negras mientras tú ver la puerta de piedra aquella inscripción tan horrenda recuerdas que Orfeo se giró recuerdas que se giró cuando todavía tenías un pie pero Orfeo no se giró porque él pensase que ya estaba a salvo por su propia intención ¿verdad? hubo algo algo que le hizo girarse ¿qué fue lo que le hizo girarse? yo se lo pedí ¿se lo pediste? ¿qué es lo que le dijiste? se lo supliqué no podía no podía pasar más tiempo sin ver le supliqué que si girara le supliqué que me viese que no pasaría nada que me mirase a los ojos que todo estaría bien que lo habíamos conseguido y que no que me mirase que lo quería Orfeo se giró y te vio notaste las garras negras y oscuras que se agarraban a tu cuerpo etéreo ¿recuerdas aún las voces de Lucifer riéndose por sus tres cabezas mientras las sombras te devolvían a tu hogar? no tardaste mucho en volver a ver a Orfeo murió poco después con lo que para ti fue poco tiempo mientras eso una y otra vez he intentado ayudarte hasta esta última ocasión los dos diablos se ponen uno al lado de cada uno de vosotros y empiezan a hablar con sus voces que tenemos aquí unos gorriones que se han perdido que han abandonado su hogar en el palacio uno de los diablos te observa con sus grandes cuernos de oro y sus risas sardónicas en sus rostros sobre la carne al rojo vivo que se transparenta a través de una piel inexistente que sonríe de forma sardónica y con un dedo con una larga uña de obsidiana que acaricia el cuello hasta llegar a la barbilla hacía mucho que no lo intentabais que otra vez el amor os ha hecho iros no tuvisteis bastante con los latigazos de la última vez nuestro lugar no está aquí sois almas nobles tenéis lo que os merecéis una cama caliente un vino y una comida cada vez que lo deseáis un coro de música en la niebla una llama que os enseña la esperanza del señor no querréis más ¿no? no os lo merecéis Orfeo se gira hacia los diablos y dice ¿acaso por no haber nacido en la época del salvador nos tenemos que conformar con esto? ¿acaso no podemos tener paz en la otra vida? ¿acaso tenemos que conformarnos con una vida de ceniza y horror con vino que no nos llena con comida cuyo sabor es exquisito pero que no cubre nuestras necesidades con corazones hechos de niebla que no bombean con llamas con llamas que no nos calientan tenéis suficiente ya habéis roto ocho veces las reglas del infierno ocho con esta asuna cuando todavía estabas vivo Orfeo Eury dice dice otro diablo mientras se acerca y con esa misma uña que te está acariciando te levanta la cabeza hasta que sus ojos negros como la obsidiana se clavan en los tuyos ¿no creéis que tenéis suficiente? no ¿y qué te hace pensar que vamos a parar ahora? no pasa nada el gran juez está con nosotros poco a poco una niebla se alza y ves como de repente un titán de más de 15 varas de altura parece es una criatura horrenda un cascarón de ceniza y carbón con la cabeza abierta en la zona superior a mudo de corona de sus ojos su boca en la parte superior emana un calor ardiente su cuerpo es musculado y definido y de su tripa donde deberían de estar los músculos solamente un largo apéndice una cola que envuelve a las almas condenadas y las juzga se trata de Minos rey de Creta quien conociste en vida y ahora juzga a las almas que se lo merecen Minos te mira con un rostro serio dice Eury dice muchas veces has intentado huir ya de aquí y muchas veces os he dicho que era imposible de Orfeo lo comprendo es un rebelde y un idiota pero tú llevas más tiempo aquí que él ¿por qué no os rendís de una vez y hacéis que mi trabajo sea más ameno? Orfeo puedes verlo de muchas formas pero es a Orfeo a Orfeo puedes verlo de muchas formas pero es mi amado y no voy a dejarle solo en su lucha si él cree que no debemos estar aquí le acompañaré todas las veces que hagan falta tu lujuria te nubla la cabeza Eury dice dejas que el amor te guíe no la razón pierdes tu sensación de ti misma pierdes tu autopreservación cuánta gente habéis dañado son condenados poco me importan pero hay almas nobles a las que habéis envuelto vuestros amores o no fue acaso París el que tuvo que entretenerme en vuestra quinta huida porque se lo pediste acaso no ayudasteis a un ángel caído que en otra vida fue conocido como Vulcano para que os forjase una antorcha que tuve que destruir cuanto más vais a perturbar el juicio de Minos muchacha hasta que lo consideremos justo ves como Orfeo lentamente baja las manos preparados para tocar esa lira esa lira que posee que sabes que sus notas pueden otorgarle esperanza a quien las oiga esa misma lira que salvó la primera vez hasta la llegada al noveno círculo y que en otras ocasiones os ha ayudado ¿qué ves cuando poco a poco sus manos se acercan a la lira? ¿qué es lo que tu corazón piensa? veo una oportunidad le estoy intentando conseguir tiempo para que luche por nosotros tal y como estoy luchando yo Minos te observa y dice os he juzgado mal fuisteis almas nobles en otra vida pero en esta quizás no tanto deberé emitir un nuevo juicio cuando ves que Orfeo ha posado finalmente los dedos en las cuerdas mientras que con la otra mano agarra la lira ves una sombra que se mueve un cuerpo amorfo y gordo emana y tres cabezas se abalanzan ves la cabeza de un perro que abre sus grandes mandíbulas con su hocico deforme muerde la mano de Orfeo tragando su lira y arrancando sus dedos ves como el cuerpo etéreo de Orfeo toma la forma del barro mientras esas uñas se mientras esos colmillos se clavan y le ves gritar de dolor ves también como ocurre algo que jamás hubieras imaginado pues de sus propios dedos emana sangre Orfeo grita mientras una de las cabezas de Cerbero le muerde y le retuerte hasta que finalmente lo tira a tus pies mientras se tira al fango vuelve a tomar el cuerpo de un espíritu noble y le ves gritar maldecir y llorar mientras de sus dedos emana ahora ríos de plata líquida Orfeo estás bien y me agacho con él ves a Orfeo que se hace un ovillo mientras su mano está cercenada y no se regenera como otras heridas en el infierno Minos se echa reira necios todos necios y ves como Cerbero se traga esa lira que tiene entre los dientes y su estómago empieza a brillar hasta que ese brillar desaparece vuestra por favor esa lira no es vuestra no es justo no no le hagáis más daño por favor no quieres que Orfeo sufra más daño por favor que estás dispuesta a ofrecer Yuridice le dejaríais pasar a él no pero no sufrirá el mismo castigo que tú por aquella vez que tu amante me hizo llorar y recordar lo que era ser humano te concedo esa plegaria pero a cambio tú sufrirás por ambos me parece bien Minos extiende ese largo apéndice en forma de cola en su estómago poco a poco empieza a rodearte tu corona hecha de oro se evapora lentamente tus huesos bien de oro se tornan en obsidiana Minos te enrolla en un círculo su cual vuelve a rodearte hasta conformar un segundo círculo Minos te observa y dice Eurídice Eurídice por perder la razón desafiar al señor llevada por tu lujuria y por tu amor por Orfeo por evadir todo pensamiento de deber y control por obviar los derechos que has obtenido en el infierno yo te condeno a los vientos intespestuosos de la lujuria condenada a sufrir eternamente en un laberinto donde tu alma chocará con el resto incapaz de mantener el contacto físico salvo por unos meros instantes de dolor alejada de Orfeo que se mantendrá en el limbo y sufrirá incapaz de estar contigo Orfeo tirado en el suelo empieza a llorar y grita no no poderoso Minos no por favor condename a mi también no puedo despedirme al menos puedes ves como poco a poco gira la cola hasta que miras a un Orfeo tirado sangrante por esos dedos de plata que te mira nervioso tembloroso me agacho hasta él y pongo el dorso de mi mano en su cara dándole una caricia no pasa nada todo va a salir bien déjame pagar por esto por hacer que nuestro primer intento fallara te lo debo querido Orfeo te coge con la mano que todavía tiene completa la garra y te dice prometo que volveré buscaré ayuda buscaré a personas más fuertes que yo encontraremos todos y abandonaremos juntos al infierno que mueran ociper luto hécate minos cervero todos ellos que mueran todos pero estaremos juntos te lo prometo yo estaré bien sabiendo que tú no sufres el mismo castigo que yo no pierdas la esperanza amor te lo pido no la pierdas siempre habrá un rayo de sol entre toda la oscuridad notas labios etéreos de Orfeo que tus sensaciones se han disminuido en tu estancia en el infierno así que puedes notar un pequeño chispazo un momento en el que tu corazón etéreo parece la tía donde la chispa del amor vuelve a iniciarse en ti mientras tu pecho brilla con tu esperanza después un rato Minos te va separando y Orfeo extiende la mano para intentar alcanzarte pero no puede los dos diablos clavan sus armas en su cuello agarrándole y su cuello se torna en cenizas en carbón mientras Minos te alza y grita calabraje calabraje de pronto el cielo se abre y un gran demonio un gran diablo obeso con cuatro grandes alas a su espalda con una trapa humanos en sus manos empieza a volar volar frente a Minos y dice si mi amo y señor juez llévala las tormentas de la lujuria encárgate que tenga un lugar donde el viento sople suficiente como para que olvide al amor que una vez tuvo calabraje clavas otra paumanos en tu cuello notas como empieza a envolverse se atrapa y aunque no eres capaz de respirar por tu cuerpo notas un gran pesar en la garganta hasta que finalmente ves como te cuesta respirar con fuerza vamos a ver si esto va ahí hasta que finalmente pierdes la capacidad de sentir algo en tu cuello y solamente notas un gran pesar Minos suelta su cola alrededor tuya calabraje dice como ordenéis señor y lentamente sus alas vuelan y salen disparadas mientras Orfeo te llora y grita tu nombre Eurídice 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 mientras resuena por toda la gula mientras sales volando cuáles son los pensamientos que mantienes que me lo merezco no paro de pensar en que este es un pago justo por todo lo que he hecho y por todo lo que le he hecho pasar a Orfeo y que con suerte en un futuro saldré de allí calabraje que no se ríe de forma sardónica ni muestra ningún placer al menos menos en su rostro mientras te arrastra dice lo olvidarás muchos olvidan aquellos a quien amaron en los vientos de la lujuria pronto el chocar con los otros cuerpos te hará olvidar ya no sentirás más dolor niña eso puedo prometértelo mucho tiempo yo no sé como otros mucho tiempo llevo en esos vientos soy de los pocos mi corazón se ha roto si es que tenemos los diablos os he visto sufrir a los mortales solo puedo darte esa esperanza aunque ninguno de los no muertos la tengáis lo olvidarás olvidarás tu mera existencia y sentirás paz en esos vientos mi esperanza es otra y yo no soy como el resto aguantaré allí todo el dolor y todo el sufrimiento todos los golpes y lo aguantaré sabiendo que algún día acabarán te lo prometo yo a ti sabes que por mucho que me deis pena y consuelo si tu amante vuelve a por ti deberé defender mi reino no podré dejarte escapar comprendes no Euridice lo comprendo prometo ponerte fácil el trabajo está super calmada amenaza cuanto quieras poco te servirá dentro de nada finalmente las nubes que cubrían la gula desaparecen y un gran torbellino lo envuelve todo ves muchas nieve una niebla purpúrea que gira y gira en un gran tornado ves cuerpos como el tuyo de huesos de obsidiana cuerpos de niebla que chocan entre sí te llaman la atención pues todos parecen gritar y llorar salvo por unos instantes en los que algunas almas sueltan palabras de cariño hacia otras mientras continúan los choques y el bucle puedes ver dos cuerpos un hombre y una mujer ensartados por una espada dorada entre sí incapaces de separarse aunque están el hombre sobre la mujer esta se gira y besa con sus huesos de obsidiana y sus labios de niebla a su pareja mientras los vientos los arrastran el abraje vuela hasta una alta colina llena de peldaños y sobre un trono de piedra se queda en pie se agarra todavía con el atrapa humanos y se alza tras lo cual dice ¿hay algo que quieras decir antes de sufrir tu tormento? ha sido un placer conocerte espero que tu sufrimiento sea vacuo y si alguien debe derrotarme espero que sea por tu supervivencia de pronto el atrapa humano se abre y el viento te arrastra mientras empiezas a volar y a volar los huesos de obsidiana se convierten en niebla aunque parecen mantener su color y forma pierden su peso su malestar tras unos pocos instantes notas el primer choque con un cuerpo después el otro el otro el otro entonces eso notas como tu esencia solo repite tu pensamiento una y otra vez mientras mantienes la esperanza en ti mientras mantienes esa promesa que le hiciste a Orfeo y que él te hizo mientras calabraje vuelve a su trono y se sienta tú recuerdas las palabras de Orfeo de que él regresará algún día a por ti y con eso lo vamos a dejar por él ha sido cortita he tenido mucho control pero espero que hayas disfrutado de la misma forma que espero que Sandra haya disfrutado y que he disfrutado yo ¿te lo has pasado bien? ha sido una gozada por desgracia sabemos cuál ha sido el destino Orfeo sabemos qué nos espera en el futuro pero lo único que sabemos es que si se mantiene la esperanza viva quizás solo quizás los viajeros perdidos encuentren el camino hasta el purgatorio sus almas serán consumidas por las llamas las aguas limpiarán sus pecados nos despedimos gente chao